Gracias Tocallita y unas invitadas muy especiales que de nueve cuentas está con nosotros. Instituto Admed para todos ustedes que quieren aprender un poco más acerca de la enfermería y sobre todo esos cuidados que podemos tener en el hogar para ya sea un adulto mayor o quien requiera esa atención. Buenos días, ¿cómo están? Hola, estamos muy bien, muchas gracias. De nuevo visitándolos para hablar de la oferta educativa que tenemos en el Instituto Admed y en esta ocasión vamos a hablar sobre los diplomados. Ok, ¿nos puede comentar de ellas? Claro, dentro de la lista de diplomados que tenemos para el equipo multidisciplinario en salud y también tenemos diplomados para el público abierto en general. Ok. Específicamente yo les voy a hablar de los diplomados en salud pública, administración de los servicios de salud y el diplomado en geriatría y gerontología. Estos diplomados los puede tomar todo el equipo multidisciplinario de salud porque sabemos que como profesionales en esta área tenemos la responsabilidad de formarnos en el área de la administración, si estamos trabajando con los adultos mayores, pues también adquirir las competencias y los conocimientos para aplicarlos y pues salud pública en la cual todos estamos involucrados. Sin duda alguna, por esa atención que se requiere, obviamente necesitamos esos conocimientos que seguramente ya hasta que se llega ese día de necesitar de este apoyo es cuando entramos en qué puedo hacer, cómo puedo aprender. Y hoy tenemos esta gran ventaja con ustedes que por cierto, estamos a nada de que arranquen con estos diplomados, las clases que se necesitan para ello, ¿a partir de cuándo podemos estar acudiendo con ustedes? Ya estamos en periodo de inscripciones porque unos diplomados inician en julio. Ok. Entonces, estas clases son una vez al mes, completamente en línea, pero también tenemos diplomados presenciales como el de tanatología, ese es presencial con un aprendizaje muy enriquecedor para poderlo ejecutar en nuestra vida y el acompañamiento de las demás personas. Qué maravilla y también me encantaría, Janet, que nos menciones, estamos viendo aquí en pantalla parte de la instalación que realmente vemos que está súper adecuado para poder llevar a cabo estas clases, ¿no? Así es. Los siguientes diplomados es el diplomado en enfermería pediátrica, diplomado en cuidados intensivos y diplomado en urgencias obstétricas. Como bien cada uno de los profesionales, nosotros nos encargamos de formar competencias profesionales que ayuden y colaboren para que brinden una atención de alta calidad en el caso de cuidados intensivos para los pacientes en estado crítico, en el caso de urgencias obstétricas para los pacientes en estado de embarazo, pre-trans y posparto, o puede ser igual, ahí entra lo que es cesáreas o sangrados. Se desarrollan o se forman los profesionales para que puedan tener las competencias necesarias y los conocimientos éticos y profesionales para que puedan desarrollar y desempeñar el estudio en el que ellos se están formando, igual en el de enfermería pediátrica, en la atención en los niños en diferentes estados. Sin duda enriquece muchísimo lo que es la profesión, una muy bonita profesión, el poder aportar esa ayuda a quien más lo necesita en momentos vulnerables, el poder asistir a un adulto mayor o bien como mencionábamos ahorita, no importa la edad, sabemos que pueden tener ya sea un embarazo, el cómo cuidarlo después, todos estos puntos son muy, muy importantes, así es que Vicky, me encantaría que también menciones la importancia de que estamos nosotros, por ejemplo, fuera del área de enfermería, entonces yo en mi hogar necesito saber todos estos cuidados, también podemos acudir con ustedes y aprender de una manera que nos va a facilitar la vida, ¿verdad? Por supuesto que sí, claro, para aquellas personas que están en su hogar y que necesitan o quieren aprender a cuidar o algunas técnicas que son necesarias para la atención de la salud, tenemos el curso de cuidador domiciliario, ahí van a adquirir las herramientas necesarias para poder ayudar a su familiar, a lo mejor que ocupa una inyección o que ocupa la administración de un suero o a lo mejor un familiar que tuve en hospital y que me lo dieron de alta y que trae algunos cuidados específicos, cómo moverlo, cómo alimentarlo en lo que se recupera al 100%, ¿no? Entonces, claro que sí pueden asistir con nosotros para poder adquirir estas herramientas. Excelente y sobre todo que ya creo que todos pasamos por este proceso tan difícil como ejemplo que fue el COVID y desde ahí nos deja esa enseñanza que necesitamos tener estos recursos en el hogar así estemos fuera del área de la medicina, es importante el aprender de ello, por eso a usted que nos está viendo en el hogar y seguramente quiere visitarlos, conocer las instalaciones y todo lo que llevará a cabo, ¿dónde se encuentran ubicados? Estamos ubicados en Juanes Cutia 1301, Colonia Constitución, pueden buscarnos en la página web admed.com y también en nuestras redes sociales Facebook como admed. Perfecto, ¿requisitos para poder estar dentro de ello? Pues sin inscribirse, tener ganas de aprender para los profesionales de la salud, pues alguna documentación en el caso de los posgrados, pero en el caso de los diplomados nada más asistir y conocernos. Sin duda alguna, espero que muchísima gente esté acudiendo porque todos necesitamos esta enseñanza para nuestros hogares, así es que ya lo saben, Instituto Admed los está esperando, muchísimas gracias a Betty, Janet y Vicky que vienen con nosotros a dar la información, pero qué mejor que vayan y se inscriban a La Voz de Ella. Muchísimas gracias por todo esto. Gracias. Los esperamos pronto de nuevo para que nos compartan todavía más información y con esto vámonos a un corte, volvemos con más en Ritmo y Salud.